El titular de la Oficina de la Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal en Guerrero, Mariano Herrera García, señaló que el único municipio en el estado que creó un programa local de fertilizante gratuito para productores del campo de la misma localidad que se quedaron fuera del padrón nacional es el gobierno de Tetipac en la zona norte. Apuntó que el gobierno de Tetipac realizó mecanismos de reajuste presupuestal y de ahorro, lo que dio como prioridad dar paso a apoyar a sus productores del campo que se quedaron fuera del padrón federal de beneficiarios. Que sean ustedes reconocidos en ese aspecto para poder contribuir a la producción, a la disponibilidad de este grano que en gran medida nosotros habíamos estado en tiempo anterior padeciendo que no teníamos suficiencia. Sin embargo, ahora con estas actividades, con estas acciones de los gobiernos municipales y en este caso con la acción de nuestra presidenta Bárbara Mercado, estamos teniendo excedentes, excedentes que pueden irse a otras localidades. Indicó que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, tiene conocimiento de la acción del programa local que se hace en este municipio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.